Eres eso nuevo que ha cambiado mi rutina Lo que había esperado de la vida Eres el motivo de mi ardiente fantasía Todo lo que hay en ti es poesía Eres la otra parte que en mi tiempo requería Justo lo que hoy necesitaba Eres esa fuerza que alimenta mi energía Sentimiento nuevo que anhelaba Eres el fuego de mis deseos Un mundo nuevo lleno de sueños La medianoche de mis secretos El complemento de lo que quiero Tu llegada todo lo ha cambiado Ha llenado todo de alegría De repente ya se ha despertado un nuevo día Eres un concepto diferente de la vida Una larga espera que termina Eres esa fuerza que alimenta mi energía Sentimiento nuevo que anhelaba Eres el fuego de mis deseos Un mundo nuevo lleno de sueños La medianoche de la vida La medianoche de mis secretos El complemento de lo que quiero Tu llegada todo lo ha cambiado Ha llenado todo de alegría De repente ya se ha despertado un nuevo día La medianoche de mis secretos La medianoche de mis secretos ¡Suscríbete al canal!